Hola, mi nombre es Miguel Ferrando Bataller de la Universitat Politécnica de València y vamos a ver agrupaciones uniformes de antenas, agrupaciones de antenas lineales. Vamos a analizar con detalle las agrupaciones uniformes de antenas en función de los parámetros de la agrupación, vamos a definir algunos conceptos como agrupaciones Broadside y Enfire y vamos a ver en general cómo controlar el diagrama de radiación a partir de los parámetros. Vamos a empezar con un ejemplo, supongamos que tengamos un factor de la agrupación n igual a cuatro, podemos elegir varias opciones de espaciado de la antena y desfase entre las antenas, con lo cual nos relacionan directamente a filtrar como una pequeña parte del factor de la agrupación. El factor de la agrupación es una función periódica de periodo dos pi que se repite infinitamente y podemos elegir un trozo de este que ya vamos a llamar margen visible. Y puede ser este o puede ser este, por ejemplo, o puede ser mayor. Esto nos va a dar lugar a diferentes diseños. Por ejemplo, en el caso de que elijamos alfa igual a cero de igual a lambda medios, tenemos el margen visible que hemos visto en el primer caso. Para cuatro antenas el diorama que tenemos es un diorama que se llama Broadside de radiación lateral con el máximo en la dirección perpendicular al eje de la agrupación y siempre con simetría de revolución. En el segundo caso continuamos teniendo simetría de revolución. La única diferencia es que el máximo está en el eje de la agrupación, no en la dirección perpendicular a la antena, sino en la dirección del eje de la agrupación. Esta es la que se denomina una agrupación Enfire. La radiación está en la dirección del eje de la agrupación. En este caso además hay dos máximos, una dirección hacia delante y otro en la dirección hacia atrás. Si queremos conseguir un máximo con, en este caso ocho antenas, y queremos conseguir un solo máximo, tenemos que diseñar el margen visible un poco diferente. En este caso, con un espaciado de un cuarto de longitud de onda y un desfase progresivo de menos pi medios, conseguiríamos filtrar medio periodo del factor de la agrupación, en concreto entre menos pi y cero. Sería nuestro margen visible y correspondería al diorama radiación que estamos observando. Es un diorama en la dirección Enfire con un solo máximo de radiación. En este tipo de antenas podemos calcular cuál es el nivel del óvulo principal a secundario, podemos calcular cuál es el ancho de haz. En este caso, el factor de la agrupación hemos visto que es una función seno de n epsi medios partido por seno de epsi medios. El máximo aparece en el origen, podemos calcular el límite n partido por uno, en este caso es n. El máximo secundario aproximadamente se obtiene para n epsi medios igual a tres pi medios. Y en este caso podemos calcular nuevamente el factor de la agrupación para este valor, lo que nos da una relación del óvulo principal al secundario. En este caso, el máximo principal que era n, el máximo secundario que es este valor de aquí, aproximadamente trece con cuatro decibelios entre el máximo principal y el primer máximo secundario. Con respecto a los ceros para la agrupación, una cosa son los ceros en el factor de la agrupación y otra cosa muy diferente son los ceros en el diagrama. Un ángulo es el psi, que es la función periódica de periodo dos pi, que se repite infinitamente. Y en este caso, teta es el diagrama de radiación, que en este caso solamente varía entre cero y pi. Bien, para encontrar la relación entre los ceros del polinomio o del factor de la agrupación y los ceros de la agrupación, tenemos que considerar esta relación de psi igual a k por d por el coseno del ángulo más alfa, que podemos determinar a partir del desfase progresivo que tengamos, en este caso es cero. Podríamos calcular la relación que existe entre este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. El ancho de haz entre ceros para, aplicando estas fórmulas, el ancho de haz entre ceros para la dirección Broadside, el máximo estará en la dirección pi medios, en esta dirección, el primer cero está desplazado con respecto al anterior. Podemos calcular pi medios más el desplazamiento aproximando, no, de forma exacta, el coseno de pi medios más el desplazamiento es k por d por el seno del ángulo. El seno del ángulo lo podemos aproximar por el argumento y finalmente tenemos una fórmula en la cual el ancho de haz lo podemos calcular en función del tamaño total de la antena, que es n veces d, n veces el espaciado y la longitud de onda. La longitud de onda dividido por el tamaño total de la antena. Este sería el ancho de haz entre ceros para una agrupación Broadside. El ancho de haz a menos tres dB es para la misma agrupación. Se puede calcular, en este caso, el máximo con respecto a este punto lo tendríamos para una caída igual a menos tres dB, según uno partido por raíz de dos. Esto corresponde a un valor, a un valor de psi que vale, n psi medios que vale uno con treinta y nueve. Despejando de estas fórmulas obtenemos un ancho de haz que comparado con el anterior es un poco menor, el lambda partido por nd que hemos obtenido antes, en este caso es el ochenta y ocho por cien del valor anterior, de ancho de haz a menos tres dB. Si la agrupación es en fire, el cálculo es un poco diferente, el máximo está en la dirección del eje, el cero está en esta dirección, no hace falta que analicemos con mucho detalle las fórmulas, el desfase tiene que ser menos k por d, el máximo está en este punto, el cero está en este punto, entonces a partir de estas fórmulas podemos observar observar que una buena aproximación para el ancho de haz es precisamente proporcional a la raíz cuadrada de dos lambda partido por nd. En este caso sería como proporcional a la mitad del tamaño de la antena porque tenemos la mitad del periodo del factor de la agrupación y el ancho de haz es mayor porque aparece un factor raíz cuadrada que con respecto al broadside. El ancho de haz entre ceros para la agrupación en fire es la fórmula esta, el doble del caso anterior y el ancho de haz a menos tres dB para la agrupación broadside, también aparece un factor en este caso en el interior de la raíz cuadrada de cero ochenta y ocho para calcular el ancho de haz de esta agrupación con el máximo en la dirección del eje de la agrupación. Finalmente, como objetivos hemos cumplido y hemos visto las agrupaciones uniformes de antenas y las definiciones de broadside y en fire, el máximo en la dirección perpendicular a la agrupación con la dirección del eje de la agrupación y hemos obtenido las fórmulas para los diferentes parámetros. En concreto, la relación del óvulos principal a secundario eran trece con cuatro dBs y los anchos de haz entre ceros a menos tres dBs para el caso en fire y para el caso broadside. Esto es todo, muchas gracias.